de las cosas que antes hacíamos frente a ese dispositivo donde hoy en día usted nos está viendo. No hablamos únicamente de las formas en que lo estamos viendo, por ejemplo, un Smart TV o de verlo a través de televisión, sino también los contenidos en cómo los estamos consumiendo. Por ejemplo, usted puede tener un familiar que antes era muy tradicional, que se dedicaba a ver todo lo que tenía que ver con contenidos en tiempo real y que finalmente hoy están consumiendo los contenidos de otra manera. Ya los pueden ver por demandas. La magia de la televisión, Sebastián. Sí continúa como si no hubiera pasado. Ya los puede ver por demanda o también los puede ver finalmente como usted lo necesite. Bueno, al final es como por demanda o cuando usted los quiera descargar. Imagínese, Sebastián, que ya las tías o las mamás, por ejemplo, que antes solamente consumían televisión, ahora pueden meterse a una página especializada en internet que puede tener los capítulos de la telenovela que se perdieron el día anterior o por qué no, de una novela que se vieron hace muchísimo tiempo y que siguen guardando en su corazón. Y si a las tías y a las mamás que ahora pueden ver sus telenovelas en una forma digital, le sumamos los amantes de la tecnología, ¿cómo crece ese mercado en el que las plataformas digitales están ahora teniendo lo mejor de los contenidos de antes y de ahora? Es que ahora hay una facilidad y usted no tiene que conectar el computador directamente a su televisor, sino que puede desde el mismo televisor ver su serie favorita. Por ejemplo, durante toda la temporada de Game of Thrones, yo soy de aquellos que no utilizaba el paquete de HBO, pues porque no lo tengo, pero sí tenía HBO Go, HBO Go, sí, que es la forma en que yo estaba viendo todo lo que tenía que ver con esos contenidos y por lo menos me podía ver una y otra vez lo que no entendía de uno u otro capítulo. Empezar a visualizar las series de una manera diferente sin necesidad de tener dispositivos adicionales. Todo directamente desde mi televisor y es que así es que se crean algunas plataformas como HBO Go, Fox, TNT y casi todos los canales que tienen soluciones para que los usuarios vean sus contenidos cuando, cómo y donde quieran. Sebas, hay una cosa, yo creo que lo dije alguna vez hace mucho rato aquí en versión beta y vuelvo y lo digo que a mí no me gusta de Netflix y son las películas, todo hay que decirlo, todas me las he visto ya, yo soy amante del cine, yo consumo mucho cine y a mí las películas que hay en Netflix me parece que son películas que o que no me gustan o que ya no veo, pero hay una cosa por la que yo pagaría definitivamente Netflix y es por el contenido que ellos hacen, ahí sí creo que los documentales cuando usted busca por ejemplo en Netflix la serie de documentales propios o de series que ellos mismos están haciendo, ahí sí son ganadores, House of Cards por ejemplo es uno de esos grandes éxitos que han tenido y hasta los hermanos Wachowski o las hermanas Wachowski, los mismísimos o las mismísimas creadoras de Matrix, no hombre, eso es Wachowski, los Wachowski son las de Matrix, hasta ellos mismos llegaron a esta plataforma con Sensei que es la serie que tienen especial para Netflix. Claro y es que vos dabas el ejemplo perfecto, House of Cards demuestra que no se necesita hacer televisión únicamente para el dispositivo que usted en este momento tiene encendido, sino que también se pueden hacer formatos especiales muy similares a televisión únicamente para consumo a través de internet, en este caso House of Cards estuvo nominado a unos premios que durante mucho tiempo habían sido únicamente para plataformas televisivas que son los semi y recibieron candidatura a mejor drama del año, habían sido algo tradicional para un medio tradicional y que finalmente un medio por demanda se había abierto un espacio dentro de algo que tradicionalmente había sido para un círculo muy cerrado. Y es que hasta los premios Sebas tuvieron que abrirle un espacio a este tema de las producciones originales hechas para otro tipo de plataformas como internet porque definitivamente eso es lo que engancha ahora a la gente, tal vez uno no pague por ver las cosas que antes veía porque puede encontrarlas fácilmente o ya no le gusta verlas, pero sí por este contenido original, nuevos personajes como los soprano por ejemplo, nuevas historias y muchas de esas cosas que antes no pensábamos que pudieran suceder suceden en nuestras pantallas y no precisamente en las de nuestro televisor. Claro, es que vemos que el éxito de muchos de sus canales y en muchas de las plataformas de video por demandas se radican en todo lo que tiene que ver con sus contenidos propios, ya no sólo vemos las películas que normalmente se pasan en Fox o que se pasan en HBO, sino que el éxito está en series como Los Sopranos o incluso en exitazos mundiales como Game of Thrones que había muchos datos comparativos de cuáles eran las transmisiones más vistas en nuestro país, si las finales de fútbol profesional colombiano, si los partidos de la selección colombia o algunos finales de temporada de series tan exitosas en todo el mundo y en Colombia como Game of Thrones. Y si el quick del asunto Sebastián está precisamente en la creación de esos contenidos originales, pues no crean que los señores de Netflix fueron los únicos que tuvieron la grandiosa idea o los únicos a los que se les ocurrió, otros que ya entendieron por ejemplo lo que ahí es donde está la apuesta del futuro son los señores de YouTube, andan promocionando Sebastián lo que viene para esta página, ahora quieren tener un servicio de pago llamado YouTube Red, donde las series sean propias, las películas sean propias, es decir, donde puedan compartir su propio contenido. Igual ahí lo que estamos visualizando son como los primeros avances de YouTube Red, está disponible únicamente para Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y se espera que próximamente esté disponible para Europa y Latinoamérica. Ahora no podrá ver únicamente los videos de su YouTuber favorito o también de su artista favorito, sino que habrán contenidos específicos para YouTube Red, programas específicos, series específicas, incluso algunos YouTubers que estarán adscritos a canales específicos de esta nueva opción dentro de la plataforma de video streaming más importante del planeta. Y usted pague por ver, esa es un poco la idea. Sin embargo, no solamente YouTube y no solamente Netflix le están apostando a este cuento. Otros que lo hicieron y estos de manera gratuita, tal vez como una especie de experimento, pero que es muy probable que lo sigan haciendo, son los señores de Snapchat. Y claro, en la misma forma en la que Snapchat deja a los usuarios compartir su contenido propio, decidieron lanzar una película llamada Sick House. La misma lógica, tomas de 10 segundos y un contenido que estuvo al aire durante 24 horas y que como es usual en esta red social, luego desapareció. Lo que estamos viendo es solamente el tráiler, que fue lo único que quedó de esta película, que además tenía una particularidad de Sebas y es que los usuarios no sabían de ella. Entonces, cuando estaban viendo los videos, creían que eran situaciones comunes y corrientes de las personas que compartían sus videos. Bueno, pero es que ellos también se aprovecharon de todo lo que estaba sucediendo en el momento y tomaron a Andre Rosset, que es un importante YouTuber estadounidense, para que se incluyera dentro de esta serie o dentro de este primer experimento que tenía la gente de Snapchat. Y finalmente, él lo que hizo fue postear también desde su cuenta de Snapchat toda esta película y de esa manera pudo capturar más gente para que visualizara Sick House, que fue el primer experimento de ellos y que no ha sido el único. También en España, antes del lanzamiento de una marca radial, se hizo toda una expectativa únicamente a través de Snapchat, apoyada por ellos, con musicalización, efectos y todo lo que tenía que ver con la narrativa exclusiva para Internet. Y dicen además que el tema de no haber anunciado hizo parte también como de la estrategia que tenían para que los usuarios pudieran creer que eran videos de algún usuario común y corriente y así se engancharan más. Bueno, y si usted de aquellos que le preocupa ese tema de cómo se puede maximizar los ingresos de Snapchat, bueno, precisamente no creo que usted sea el preocupado, sino los Snapchat, pues ellos están pensando en una forma para poder identificar qué es lo que usted tiene en el video. Supongamos, en este momento tiene una camiseta marca Cristina, Cristina podría patrocinar a todos los usuarios que tengan camisetas marca Cristina y de esa manera se crea un álbum específico para que todo tenga una recopilación y el usuario al final reciba una paga por utilizar productos de esta compañía específica y estar listado dentro de esos álbumes. Obviamente tendría que ver mucho el tema de cuántos seguidores tenga usted en ese momento y cuántas personas se esté alcanzando con cada uno de los snaps que esté arrojando a su historia. A ver, Sebas, yo creo que eso lo que va a hacer es que cada vez más personas se animen a crear su propio contenido y a subirlo a estas redes que le están apostando también a la creación de contenido propio. Ya no es solamente Snapchat, sino que también Facebook te permite subir los videos que tú mismo haces, Twitter y así sucesivamente. Cada una con su narrativa va a ir posibilitando que todos nosotros seamos creadores también y compartamos nuestra vida y nuestro propio contenido para las plataformas que además están buscando cosas nuevas para enganchar. Vea, súmele Netflix, súmele HBO a todo lo que ya hemos repasado hoy y vemos que hay una infinidad de opciones para escoger. Lo que estamos viendo finalmente es que la televisión ha cambiado, nosotros tenemos mucho donde escoger y cada plataforma se puede adaptar a los gustos de cada uno de los usuarios. Ya no es la cadena de televisión la que dice qué es lo que tenemos que ver, sino nosotros los que escogemos cuál es el canal que necesitamos ver y cuál es el contenido específico de ese canal que queremos consumir. Y dicen algunos que el consumo tradicional de televisión, sobre todo por parte de los más jóvenes está cada vez bajando más y no es precisamente porque no quieran ver historias ni ver televisión ni nada de eso, solo que estas historias se están trasladando a nuevas plataformas que cada vez además se están convirtiendo en sus propios productores y realizadores de contenido. Pero no solo de ese enredo de qué película o qué serie tenemos que ver hoy, vamos a hablar en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde las mamás y las tiras ven las novelas viejas en YouTube, veremos. Toda la tecnología que hay detrás del Tour de Francia. Una empresa colombiana que hace partes para motos. Y en Virales y Recomendados tendremos un artista que se inspira en la comida para sus creaciones y aprenderemos cómo oscila sobre mensajes cifrados. Y si ustedes ven los fanáticos del ciclismo que está pegado del Tour de Francia y se pregunta por qué en un programa de tecnología le hablamos de eso, pues no se mueva porque después de esta pausa se lo contamos. Hagamos un recuento histórico. Vámonos hasta el primero de julio de 1903. Era un momento épico donde esta fotografía era tomada. En las afueras del café hotel Reveille Matin para salir a correr la primera carrera en la historia del Tour de Francia. En esa época eran 60 locos corriendo en unas bicicletas no como las que tenemos ahora, que son livianas, hechas a la medida, cómodas. No, señores. Las bicicletas de la época les permitieron a estos hombres recorrer el primer Tour de Francia que constaba de seis etapas con un recorrido total de 2.428 kilómetros y 20.000 francos en premios. Bueno, claro, y es que usted dice, no, ahora el Tour de Francia se corre por etapas, ellos descansan en la noche, corren durante cinco o seis horas, pues imagínese que en esa época eran 20 horas seguidas montados en una bicicleta recorriendo un montón de carreteras. Lo más importante, corrían durante el día y la noche y tenían tres días de descanso como entre cada una de las etapas que se iban corriendo para poder descansar de todas esas horas que pasaban a bordo de una bicicleta. ¿Qué pasó? En esa época. El vencedor de las tres etapas y de la general final fue el francés Maurice Garin, que es desoyinador de profesión y sacó al segundo clasificado más de tres horas de diferencia. En esa época, Sebastián, además de esos 60 locos que les contábamos ahorita que fueron los primeros en salir, 60 corredores iniciaron, pero solamente 21 de ellos pudieron llegar a la meta. Este invento de darle la vuelta o de hacer un tour por un país muy bonito, lleno de montañas, paisajes hermosos, realmente se le ocurrió a un periódico que fue quien empezó a generar toda esta idea que se convirtió en un éxito. Hasta 100 mil espectadores tenían en esa época en la carretera y evidentemente el diario pudo aumentar las cifras y los totales de la venta. Llegaron a vender 40 mil ejemplares más gracias al éxito que les generó la gran idea de reunir a unos deportistas o algunos amantes del ciclismo de la época para hacer un tour completo por todo el país. Como muchas cosas en nuestro planeta, solo se detuvo durante las guerras mundiales. Adicional a eso, hoy llegan corredores de todas las latitudes a participar en este que es uno de los eventos más populares e importantes del mundo deportivo, después del mundial y en los olímpicos. Ahí nos dicen un poquitico el resumen de lo que es el Tour de Francia. Es una carrera de 21 días, hay etapas planas, hay pruebas a contrarreloj, etapas muy montañosas que obviamente en esta última es donde los colombianos sacamos más la cara y sacamos más ventaja sobre el tiempo y gana el corredor que después de todas esas 22 etapas tenga el menor tiempo posible. Lo que hace es una suma y el que tenga menor tiempo, ese es el que se pone en la camiseta final del ganador del Tour. Ahí vemos el líder que es la camiseta amarilla y ya finalmente hay un premio final a aquel que lleve el menor tiempo. Sebas, el año pasado el ganador fue un británico, Chris Fromm, y él se gastó 84 horas, 46 minutos y 14 segundos. Lo más cerca que hemos estado los colombianos de ganar un Tour ha sido en el 2013 y en el 2015 gracias a nuestro queridísimo Nairo Quintana. Eso significa que estamos muy cerquita de poder conquistar uno de los eventos más importantes, más grandes y más multitudinarios del deporte. No me pregunten cómo los cuentan, pero cuando hacen cuentas de la cantidad de personas que pueden salir a las calles a ver a los ciclistas pasar, dicen los organizadores del Tour de Francia que hay etapas donde han logrado tener un millón de personas en las carreteras viendo este evento deportivo. Aquí podríamos decir que este es el estadio más grande del mundo. Increíble todo lo que llegan acá. Vamos a hablar un poquito de cifras, porque claro que las hay y hay grandes cifras moviéndose detrás de este importantísimo evento. 190 países compraron los derechos de transmisión y por supuesto hay en la carretera aproximadamente 2.000 periodistas, 98 agencias de fotos, 68 cadenas de radio, 86 canales de televisión, 10 médicos, 400 personas de logística. Dicen que se hacen aproximadamente unas 40.000 reservas de hotel, se visitan y se ocupan 210 hoteles, que hay 25.000 policías entre policía secreta y gendarmes que están cuidando para que no pase nada en ninguna de las ciudades o los lugares por donde va pasando el Tour. Calculan que se pueden gastar en un Tour de Francia 100.000 bolsas de basura reciclables, 12 kilómetros a lo largo, mide toda la caravana publicitaria que viene detrás de los ciclistas y que tiene premios y juegos y algunas cosas para las personas que salen a ver a los ciclistas. ¿Cuántos millones de regalos? 14 millones. Vea, eso lo dice ahí, increíble. 150 mil, 150 millones de personas visitan la página de la carrera del Tour de Francia y se espera que la etapa reina, que es la que define definitivamente la carrera y tiene más espectáculo, la van a ver unos 100 millones de televidentes en todo el mundo. Claro, y es que ahí es donde llega la gran pregunta. ¿Por qué hablamos en un programa de tecnología de todo lo que tiene que ver con el Tour de Francia? Pues primero, claro, obvio, evidente, para apoyar a nuestros queridos ciclistas colombianos que están poniendo la cara y el pedal en Francia por todo el país. Bueno, pero es que no solo hablamos de los colombianos, sino que también hablamos de toda la tecnología que hay detrás. Hay unos componentes muy importantes que no solo vienen de la carrera, sino también de toda la telemetría que va alrededor de las diferentes pistas que toman los ciclistas. Hay tiempos exactos, mapas increíbles y hay unos humanos que llevan su cuerpo literalmente al límite. Hay tecnología por todos los lados, desde donde usted lo mire, empezando por lo que ellos están vistiendo, dónde están montando, cómo lo están grabando, cómo lo están midiendo. No solo está midiendo algunas cosas básicas, como cuál es el trayecto o cuál podrían ser los principales obstáculos que se encontrarían los ciclistas alrededor de cada una de las montañas que van atravesando o de las rectas que van pasando, sino que también están midiendo velocidades, puntos específicos en el mapa donde van. Y es que también hay otros datos importantísimos que pueden ayudar a los fanáticos de cada uno de los ciclistas a tener un avance minuto a minuto de cada uno de los corredores que están siguiendo. Por ejemplo, ellos tienen 42 mil geoposicionamientos en la carrera, 75 millones de lecturas que hacen sus GPS y por medio de analistas de datos y expertos en el deporte, publican en tiempo real los trackings de la carrera, tiran a redes sociales todo lo que tiene que ver con el tema de velocidad y mapa de posicionamiento de cada uno de los corredores. El Tour de Francia, Seba, siempre ha sido un gran show. Lo que pasa es que con los datos que nosotros le acabamos de contar y con todo el desarrollo tecnológico definitivamente dieron un gran paso en la era digital que hace que usted pueda disfrutar mejor de este evento y que también los ciclistas y los deportistas estén cada vez más cuidados y también supervisados por algunas personas. Claro, y es que es donde usted entra a ver que hay deportes que tienen mayores datos y de esa manera no solo los comentaristas que están al frente de las transmisiones, sino usted como fanático va a tener la oportunidad de vivir más cercano el deporte que está visualizando. No solo lo que le cuenta el narrador, sino lo que le está mostrando cada uno de los datos para saber el rendimiento de Nairo Quintana o de cualquiera de los 198 corredores que están sobre sus caballitos de acero surcando las diferentes vías de Francia. Y atractivo, Sebas, para los fanáticos del ciclismo hay muchos. Obviamente también algunos para los ciclistas donde la tecnología está definitivamente de alguna forma. Uno de esos, por ejemplo, son las cámaras Homeboard que viene probando desde hace algunos años la organización Le Tour. Con estas cámaras, tanto con la gente de GoPro como los de Shimano, presentaron estas cámaras para ser testeadas en todos los climas, a toda velocidad y con unas imágenes que le dan una sensación de estar viviendo el Tour definitivamente desde las calles de Francia. Claro, es que hay muchísimas emociones usted viéndola a bordo de cada una de esas bicicletas y hemos hablado de muchísimas cosas, historia, emociones y esperemos que este año sí para Nairo que no seamos la sal, sino que seamos ese impulso para poder llegar a los primeros lugares del Tour de Francia. Pero hay un tema importante y es el del doping, que empañó durante mucho tiempo este espectáculo del Tour de Francia. Lo que se está diciendo, Sebastián, es que para este año y gracias precisamente también al desarrollo tecnológico, los laboratorios franceses deben ser capaces ahora de detectar los posibles o las posibles microdosis de EPO, que es la eritropoyetina, es la hormona que estimula la formación de eritrocitos y que hace que genere más glóbulos rojos para que los ciclistas puedan tener más fuerza y más velocidad. Sin embargo, yo diría que lo más wow o lo más tecnológico, Sebastián, que se puede saber del Tour de Francia 2016, son las cámaras térmicas que están escondidas en las bicicletas para detectar algunos motores que se esconden precisamente en ellas. A ver, ¿cómo así? Yo tengo una moto delante de mi bicicleta y yo podría ser monitoreado por esa moto con una cámara infrarroja porque yo tendría que un motor como una de esas señoras en la ciclorruta que dice que es súper fit, pero que a la final no está sudando nada ni que hace deporte porque todo se lo hace la bicicleta. Un poquitico, sí, Sebastián. Hace algunos años se vienen moviendo rumores de que algunos deportistas introducen unos pequeños motores en sus bicicletas que les ayudan a que en ciertos momentos de las etapas y precisamente donde hay que hacer muchísima más fuerza o estén cansados o estén perdiendo un poco la velocidad, el motor les ayude en estas subidas. Lo que ha sucedido es que han hecho muchas pruebas a lo largo de estos años del Tour de Francia con otros sistemas de reconocimiento, pero ahora decidieron tener este tipo de control instalando unas cámaras, Sebastián, que permiten detectar precisamente cuando hay motores en las mismas bicicletas. Dicen que tienen todo un equipo que está formado para manejar estos escáneres y que posiblemente se coloquen a la salida o la llegada de las etapas, pero que también es muy posible que algunas las lleven, algunas bicicletas las lleven instaladas en la parte trasera para que así la organización pueda tener el control en algunos puntos y saber, mira, con un escáner térmico si hay algún motor en la bicicleta o no. Igual si usted es de aquellas personas que quiere ver el Tour 2016 desde su computador o desde su teléfono móvil, hay una muy buena solución que es Unepley. Usted ingresa a unepley.com y ahí va a encontrar un registro. Usted simplemente se da de alta y puede acceder a todos los contenidos. No solo de ESPN, que es el canal que más está reproduciendo contenidos, algunas veces transmiten hasta 5 o 6 horas en directo, sino también de muchas otras plataformas donde usted puede visualizar todo lo que sucede. Igual, la recomendación si usted tiene su teléfono celular es que descargue la aplicación TVUNE. Aquí va a poder encontrar la de ESPN. Siempre se me pierde, aquí la tengo. ESPN Play, aquí me dice que abre el navegador. Entonces ya lo abrió y le doy en Repeticiones. Ya yo estaba obviamente pues logueado. Bajo acá y aquí encuentro de una el Tour de Francia. La etapa 4, le doy Play. Miren en la calidad. Esperen, yo pongo esto horizontal. Está la calidad. Súper. Y ahí usted se puede ver todo lo que sucedió. Adelantarlo. O sea, por ejemplo, yo quiero ver desde más adelante la transmisión. Entonces puede ir adelantándolo y tiene 2 horas y 34 minutos para ir adelantando, retrasando y mirando todo lo que sucedió en la transmisión de ESPN con el Tour de Francia. Ya lo sabe, bajando la aplicación TVUNE o ingresando a uneplay.com.com. Ahí le dejamos a usted una buena invitación, si es cliente UNE, para que pueda disfrutar de este Tour, que como le contamos en el 2016 viene más cargado de tecnología y donde le seguimos haciendo fuerza a nuestros queridos ciclistas colombianos. Así es. Y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pequeña pausa les traemos algo más en nuestras actividades virales. Así que no se vayan. Y ahora les vamos a mostrar una compañía colombiana que hace diferentes partes de motos gracias a la impresión 3D. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué máquinas utilizan? ¿Y cómo hacen parte de los vehículos que utilizamos día a día por las diferentes calles de nuestro país? Pues eso se los mostramos precisamente aquí en versión beta. Grupo DL Plus es una empresa que básicamente une dos empresas, Dynacat de desarrollo, Lili Plus, de producción, donde hacemos desarrollo de productos para automotrices principalmente, partes de motocicleta, partes para vehículos de cuatro ruedas. Particularmente en DLP estamos especializados en la parte de guarrafangos, carenajes, cortavientos, también se pueden fabricar maleteros, tenemos el potencial de fabricar cascos y casi cualquier elemento que sea moldeable por inyección. Aquí es donde todo comienza, realmente comienza con la necesidad del cliente, pero cuando está canalizada esa necesidad o ese deseo del cliente, ya comenzamos aquí toda el área de dividación, que nos permite materializar esas ideas y prácticamente de aquí el resultado que se da es un archivo que nos permite generar un prototipo en tres dimensiones que nos sirve para validación. Nosotros hacemos un diseño de un sistema completo que tiene las cavidades donde se va a inyectar el plástico que va a formar la geometría del producto. Para este caso, un cortaviento. Bueno, luego que se ha pasado por la etapa de diseño, que se ha hecho todo con rigurosidad, y tenemos ese archivo 3D que sintetiza toda la información, todo ese esfuerzo de trabajo, entonces una de las tecnologías que más nos ayuda es la impresión 3D. Esta máquina nos permite hacer este tipo de geometrías, poderlas llevar y validar directamente con los usuarios finales, con los clientes, y es algo que podemos contar en horas con un prototipo completo, sin todavía tener el molde. Entonces, la máquina nos permite tener esa flexibilidad tan grande en la etapa de diseño, y hacer toda esa etapa de ideación materializable, de manera que cualquier persona puede criticar el producto, y de esa manera encontrar oportunidades de mejora del producto a partir de esto. Esta es una máquina, es una estrategia, es de grado industrial, y nos permite hacer prototipos en ABS de alta resistencia y desempeño. Con una fase de prototipado exitosa y que está completamente validado con los clientes, los usuarios, y que tenemos un producto que puede tener ese potencial de mercado, entonces ya se decide hacer la inversión en los herramientales, en los moldes de producción, que es la fase que les voy a mostrar en este instante. Esa fase también se trabajó en el área de diseño, porque el diseño tiene dos componentes fundamentales. Uno es diseño del producto, que es asegurar de que el producto esté bien, pero también hay que diseñar el proceso de inyección, y ese proceso de inyección se materializa en un molde, que es una matriz de producción en serie. Este, por ejemplo, es el molde que sirve para la producción de esta pieza que fue validada previamente como prototipo. Aquí les damos la bienvenida a nuestra planta de inyección de plásticos, donde todo ese esfuerzo que se hizo en la parte de diseño, prototipado y fabricación de los moldes, se trae acá para la producción de las piezas en serie. Todo comienza a partir de los pellets. Estos pellets son derretidos, básicamente es un proceso donde se calienta y se le agrega presión, y el plástico entra a alta presión sobre las cavidades del molde. El molde tiene una parte que es móvil, una parte que es viva, generalmente se conoce como macho y hembra, y entonces a partir de eso el plástico se moldea y se genera el producto. ¿Cuál es nuestra salsa secreta? ¿Cómo generamos valor? Es de que investigamos la geometría para que con estos pellets, que sirven para producir diferentes tipos de productos, sea línea de hogar, una silla, un balde, darle esa geometría y tener productos que sean diferenciadores, productos que sean línea automotriz, que tengan aplicaciones de ingeniería, que tengan diseño, y a partir de eso entonces tener productos de mayor valor agregado. En todo el proceso de desarrollo del grupo DL Plus, los grandes aliados han sido efectivamente las ensambladoras, a Catemotos, a Incolmotos Yamaha, a Opteco, trabajamos con firmas de desarrollo automotriz como Humo, y muy recientemente estamos trabajando en desarrollo para el sector automotriz con Renault Sofasa en nuevos desarrollos. Entonces realmente si queremos hablar de un producto en el cual nosotros como tal queremos diferenciarnos en grupo DL Plus, queremos desarrollar mucho la línea de piezas que sean aerodinámicas, cortavientos y hand savers, que son piezas que deben ser funcionales, que protegen a las personas, y adicionalmente tienen un componente de diseño aerodinámico que es bien importante. En Medellín efectivamente hay muchísimas motocicletas, y digamos cuando ya es muy común estar en un trancón, entonces pues generalmente, y es para todo el equipo de trabajo, es muy común que nos pongamos a ver las motocicletas, y efectivamente cuando vemos un producto nuestro todavía nos produce una gran emoción, y estamos pendientes de bueno, cómo se está desempeñando, a veces cuando las personas lo pintan o lo personalizan, estamos pendientes de qué es lo que hacen, estas partes unifican todo el trabajo del grupo empresarial, de la planta de trabajo, de los diseñadores, de nuestros clientes, y cuando lo vemos en el mercado efectivamente es una emoción inmensa. Lo que estamos viendo en pantalla es un anfibio, una rana, se llama Pristimanti surani, el nombre se lo pusieron dos biólogos de la Universidad de Antioquia, que fueron los que la encontraron en Urrao, Mauricio Rivera y Juan Daza, ellos la llamaron Pristimanti surani, en homenaje al ciclista antioqueño Regoberto Urán, quien además se les agradeció en Twitter, por haberle puesto a la rana su nombre. Hoy estuvimos hablando en el inicio de nuestro programa, número 1000 en versión beta, de todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de consumo de contenido, de producción, y lo nuevo que usted puede encontrar, no solo en su cable normal, sino también en las plataformas en línea. Y además le contamos qué es lo más tecnológico del Tour de Francia 2016, recordándole que si usted es cliente UNE, puede disfrutar del Tour en cualquiera de sus dispositivos, retrocediendo, adelantándose un poco, y disfrutar de todo el contenido digital que tiene el UNE para ustedes. Para eso, simplemente tiene que darse de alta, descargue la aplicación muy recomendada UNE TV para su celular, o ingrese también a www.une.com.co, que ahí va a encontrar toda la información a un solo clic. Y además estuvimos viendo una empresa que hace el proceso de impresión en 3D de partes para motos. Nosotros nos vemos de nuevo mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. Chao. Programa 1001. 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 Gracias.